Hola amigos Me río por no llorar Episodio 97 de esta serie De jugando Alden Ring con un violín Tercer intento de la noche Que tengo problemas de conexión Y el problema estoy convencido chicos De que no es problema de Pepephone Es culpa de la configuración de Windows Os explico Estuve toqueteando Porque quería tener a la vez Un adaptador de Ethernet Y a la vez un adaptador de Wifi Conectados al PC El problema está En que toqué alguna cosa de la configuración Y no revertí los cambios Y es posible de Jan Que este sea el problema ¿Por qué? Porque en el PC que estaba haciendo el directo Se cayó la conexión a Internet Pero en cambio en el PC Que estoy jugando el Alden Ring No había absolutamente ningún problema ¿Vale? Con lo que Insisto He tratado de revertir estos cambios Tendré que revisar A ver si he tocado algo Creo que lo único que había tocado ya está bien He desconectado el cable He revisado un par de cosas Nos damos este último intento Si no Mañana por la mañana Tía Violi Va a tener un buen rato Para revisar que todo funcione Cuidado que no habrá un stream de prueba O algo por el estilo Empezamos el DLC Pero no sin antes Recordarme Cómo funcionaba esto ¿Vale? Porque para empezar Acaba de rodar Y no tengo ni siquiera No me acuerdo de qué notas eran Claro En el Sekiro no se rodaba Hay que decir que el mapeo funciona perfectamente Vale Esto es rodar para atrás Do natural para adelante Fa sostenido Atacar Era Mira este es el ataque que me cargué a Malenia Recordamos que fue lo último que hizo O sea ataque fuerte y ataque débil O al revés ¿Ves? Esto lo cambiaría Pero bueno Simplemente Esto es la arena De hecho Esto era la arena del combate ¿Cuál era? Era para saltar Si es menú Y el re ¿Cuál era? El re era para cambiar el vial Y para saltar Tal vez lo tenga desactivado Para evitar saltos accidentales En el combate contra Malenia Ataque débil Y ataque especial Fijaos Lo tenía configurado Un ataque especial por aquí Lo tengo todo desactivado Y entonces tendríamos que ver El botón de salto ¿Cuál era? Era Sol sostenido Uf Que mal Porque en el Sekiro Tenía puesto El sí natural ¿Vale? Exacto Así salta sin problemas En el Sekiro tenía esto ¿Vale? Bueno, no hay problema Entonces chicos Vamos a tener que ir poco a poco Tenemos que ir revisando esto Ahora mismo Lo que se trataría es De que alguien me diga Muy fuerte Descansar ¿Dónde está la opción de descansar? Ay, claro Es que estamos En el Elden Ring En el Sekiro Tenías que descansar Cada vez que tocabas Un ídolo del escultor Aquí no es necesario Automáticamente Cuando te sientas En el sitio de gracia Ya tienes Ya El personaje ya descansa ¿Vale? Con lo que Bueno, simplemente Si alguien me chiva Por donde puñetas Está esto Voy con este arma Recordamos que fuimos a Renala Voy a visitar la arena De la amiga Que bien va el mapeo Va fino De hecho recordad Mira que bonito Este videojuego Es bien bonito Entonces si alguien Alguien me estaba comentando Mira Ahí están mis pesetas Voy a por ellas Que son mías Seguramente sean Cero pesetas Voy a observar Porque me apetece un poco Ala 480.000 pesetas Lorena Bienvenida Kame Bienvenido ¿Cómo estás? Estamos empezando Esta aventura En el futuro Jugarás el Black Mead Wukong Mohamed Me gustaría mucho jugarlo Porque Desde luego Este videojuego Tiene una pinta Además Que es un videojuego Exigente A nivel de gráfica ¿Verdad Mohamed? Tiene muy buena Muy buena pinta Entonces chicos Estoy esperando Que simplemente Invítate unas cervezas De Jan Estoy esperando Que alguno de ustedes Me carrilé Os explico un poco Devolver la aguja De oro inmaculado Si que alguien me explique Esto no lo voy a hacer Lo que he aprendido Del lore Miquela Y Malena Son dos hermanas Que son hijas De dos Dioses Me acuerdo No eran No era Marika Eran Godwin No me acuerdo Y resulta que una Fue condenada Con la eterna Infancia Miquela Era siempre una niña Estoy vivo Estoy aquí Espero que no haya problemas Acá en final Creo que ya He empezado el directo Bueno Ahora vamos a saltar Directamente a esto Y no descartemos Que el Sekiro Caiga en un futuro Vale Pero fue una experiencia Muy chula El Sekiro me encantó Este videojuego Es bien bonito Fijamos cualquier detalle Entonces estaba explicando Las pocas cosas Que he aprendido Del lore Malenia Tenía una maldición Que era la de La putrefacción Mientras que su hermana Miquela Creo que era Tenía la maldición De la eterna juventud ¿Puedo decir algo Del lore Monhamete? Justamente estamos hablando De esto Ahora que también Mohamed Sería interesante Que me dijeras Donde puñadas Empieza el DLC Ahora que te has Se ha podido el lore Ya crees que R. Martín hizo algo Estoy convencido Absolutamente De que es Puro marketing ¿Vale? Después de haber Escuchado estas horas Insisto No estoy en posición De hacer una valoración Pero el argumento Sigue siendo Muy front software ¿Vale? Una era inicial Aparecen dragones Existen unos conflictos En Entredeguidad O sea No hay una gran diferencia En un argumento Que pueda ser El Bloodborne O la saga Del Dark Souls Si bien algo Muy característico Que estaba Es que yo A ver Yo de De R.R. Martín Sobre todo lo que conozco Es Juego de Tronos Canción de Fuego y Hielo Mira Cambio Muchísimas gracias Por estos Ocho mesazos Muchísimas gracias Por tu premio Querido Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estáis dando aquí entonces me estaba preguntando Mind the Game si se ve la la huella de Martin en este videojuego, yo pienso que no vale, pero bueno, insisto que tampoco soy experto, ahora se especula que la nascencia en vez de la juventud eterna muy bien, y bueno justamente Kaelit, que sabéis que es todo un pozo de putrefacción, fue el escenario donde combatieron Malenia y Radan lo he dicho bien Radan, creo que lo veamos a ver como por final en este DLC y de ese combate pues que se destrozó absolutamente la zona quiero hacer una cosa pero no lo voy a hacer, perfecto, no hagas nada, estate quieto vale nos dice fue tomarse unas copitas y dejar el nombre Kame, yo en lo personal considero eso, vale realmente y no conozco o de los vídeos que he estado escuchando de tema de Lore realmente se centran mucho más en la historia que no en buscar correlaciones de hechos, personajes que pudieran haber sido creados por Martin y yo insisto, me parece una una carambola de publicidad muy bestia pero creo que si ha puesto algo es 95% Miyazaki 5% Martin realmente me parece una cuestión de marketing de pura publicidad vale va a venir uno de fuera a decirle a Miyazaki que lo tiene que hacer es un juego Kame es que es así yo creo y lo que ha puesto pues habrán sido a lo mejor aportaciones pero es que incluso en videojuegos en los que Miyazaki estaba alejado como el Dark Souls 2 pues ya se nota que se pierde una línea y este videojuego es un Dark Souls 4 en este sentido pinceladas de Game of Thrones pero no son pinceladas gruesas más bien finas Cío es que Juego de Tronos te diría que incluso es más complejo a nivel de familias a nivel de linajes de alianzas de muertes incluso sería más complejo vale que esto es un videojuego y eso es un montón de libros más que nada el tema de casas y ejércitos y sus relaciones familiares que se dicen donde más construyó Martin exacto es que a ver yo Cío cuando estuve viendo la serie me leí solamente el primer libro Claudiequé porque dije no me estoy enterando de nada vi la serie y reconozco que tuve un amigo al quien le taladraba constantemente para que me explicara cosas de cosas de de la serie y una vez que te metes dentro espero que me pase lo mismo con el de Enric es más fácil también hay que decir una cosa lo que he estado escuchando la gente remarca en todo momento que hay una grandísima parte de interpretación personal recordad que el lore de este videojuego en muchos casos está sacado de los escasos diálogos que hay entre los personajes pero en muchas ocasiones de leyendo las descripciones de los objetos y de las armas lanza de no sé qué esta lanza sirvió para derrotar a la serpiente y uno piensa coño la serpiente no me acuerdo que había un semidios también que finalmente se convirtió en serpiente entonces eso quiere decir que está situado en este momento en muchos momentos estamos hablando en el caso de la especulación son hijas de Radagon y Marika exacto que perdonad Mohamed ahora viene la parte divertida del lore Radagon y Marika son la misma persona ¿sabéis? ¿sabéis la santísima trinidad que tenemos en el cristianismo? que es padre, hijo y espíritu santo pues lo mismo pasa con ellos que son el mismo ¿tú sabes por qué hay mucha interpretación personal? porque la gente lorelee entonces es eso es lo que estaba comentando por aquí es Frankie de que no está claro entonces yo creo que hay mucha gente que le gusta esto voy a subir de nivel venga voy a subir de nivel tío que tengo muchas pesetas que me mato me cargué a Maleni a subir de nivel voy a subir porque patatas voy a subir Arcano ¿por qué? porque me la agarras con la mano voy a subir Arcano porque sí ¿vale? en el capullo donde está la mano vale Mohamed me está dando pistas por dónde empezar el DLC ¿alguien me puede ayudar? tío de Jan ¿alguno de ustedes? insisto que el planteamiento va a ser el mismo voy a decir algo un poco polémico dispara en donde Mohamed vale ¿y dónde está Mohamed? vamos a ir a a la hoguera y vamos a recordar dónde estaba Mohamed porque hace meses que no juego este videojuego vamos a hacer un teleport ¿dónde era esto? hacer que pase el tiempo viales memorización ordenar ¿cómo se viaja aquí? me estoy perdiendo algo esto era descansar en la hoguera y ahora tiene que haber una opción aquí subir de nivel viales memorización ordenar grandes lunas cenizas marcharse ¿por qué no puedo hacer un teleport? ir a donde Mohamed que hay un huevo capullo nunca he llegado a Mohamed no os puedo ah en el mapa cojones tío estoy espeso vale el mapa como sabría con la letra G exacto yo ahora solamente me falta recordar dónde estaba Mohamed tío tendría que poner otra vez la página esta del mapa del Den Ring tío sinoguera gracias Ralo muchísimas gracias Ralo y Mohamed creo recordar que estaba en el inframundo vale mostrar subterráneos puede ser o me estoy flipando yo muy fuerte dale exacto Mohamed con la G se abre el mapa y con la V va al subterráneo entonces ahora solamente me ha acordado solamente sería cuestión de recordar dónde estaba Mohamed esto es la zona de farmeo ¿os acordáis? aquí estaban donde los barbitúricos a ver déjame recordar si era aquí ¿dónde estaba la zona del farmeo? pues no fui veces tío aquí era vale y Moog esto es aquí ¿verdad? exacto mira panteón de la dinastía Moogwing ¿vale? abajo en lo rojo perfecto Mohamed vale esto tenemos aquí el desfiladero aquí tenemos la entrada aquí había un cofre que me mataron los barbitúricos mil veces y yo creo que es esta hoguera de aquí ¿verdad? me cansa mucho la gente que interpreta el lore de estos juegos ¿por qué? porque hay una base que no es la mayoría ni muchos menos pero son ruidosos que hablan con un tofillo de soberbia y prepotencia que me aburre me enfada bueno yo imagino Frankie que tienes parte de razón que hay mucha gente que va de desperto en esto ¿vale? que va desperto y de que no le tosas ni le corrijas ni le digas nada y van sentando crácedera lo cierto es que por otro lado también hay mucha gente que disfruta de esto ¿vale? que disfruta desmenuzando y viendo pequeños detalles en algunos de los vídeos está bien porque no solamente te explican sino que te muestran que fíjate en este portal por ejemplo puedes ver el combate de este con este otro en el momento en que no sé qué de una manera muy simple pero que sí que es cierto que es poca la gente que de repente tío van dando un poquito de un poco repelentes también con el tema del lore Kenchilogan bienvenido muy buenas noches palacio de dinastía de Mowen pues mira fíjate palacio de dinastía de Mowen a ver si será aquí yo imagino que es este de aquí ¿vale? imagino un tiabio y salvaje aparece Dominic tío bienvenidísimo primero de nada Kenchilogan por aquí muchísimas gracias por pasarte y después al grandísimo Dominic el tercero que yo voy haciendo promos a pesar de que algún día tendremos su regreso a Tik Tok haciendo unos vídeos súper interesantes voy a ir aquí porque patatas vale ve corriendo subes un ascensor y estás en la puerta de Mok y luego recargas con la fogata y estará un NPC vale creo que es aquí Mok ya está muerto de hecho están Mohamed están todos los bosses muertos Panthenon de la dinastía Mowen vale creo recordar que aquí fue donde había un montón de barbitúricos exacto lo veis ahí es que como puede ser que me acuerde de estas cosas allí había un cofre con un ítem que era algún fragmento que nos servía para mejorar y este es el ascensor que nos llevaba al combate contra Mowing vale que me llevó unos cuantos intentos a ver a mi me gusta especular cosas porque no te queda claro tienes que inventar cosas para rellenar y colocar la línea del tiempo pero siempre puedes corregirlo soy un experto y me gusta ver perspectivas de la historia a sus Macazan muchísimas gracias por el follow bienvenidísimo amigo muchísimas gracias yo creo que es interesante siempre que pueda haber un debate sano que uno quiera simplemente profundizar más en el videojuego me parece bien vale porque insisto el problema oh Mohamed bienvenido aquí va a ser mucho más fácil comunicarnos bienvenido Mohamed muchísimas gracias entonces yo pienso que es sano este videojuego lo deja todo abierto a la interpretación está bien vale me ha parecido ver en el mapa que había un señor aquí a mano izquierda lo veis vale aquí tenemos un comerciante vamos a hablar con él vale más que nada no sea cosa que tenga algún ítem que me pueda interesar vamos a ver un comerciante está en la arena del boss o está fuera de la arena del boss está fuera y cuidado que no esté debajo antes de subir entonces vamos a pasar de él es como si te dijera guapo e inteligente sería polémica y la hostia que no has visto venir que está fuera vamos para allá entonces yo insisto además estáis hablando hoy tenemos un follow en TikTok Ángel Slayer bienvenidísimo y te agradezco muchísimo el follow bienvenido vale está fuera pero no sé si es fuera de la arena o fuera abajo avanza donde el capullo oye no hay por qué insultar que le compraste todo perfecto ah mira el capullo se refiere al no era un insulto de Mohamed era Max Hassan era el capullo este que he dejado aquí entonces el lore a mí el problema eso explico mi perfil de jugador es un perfil de jugador que no me interesa demasiado quiero decir cuando lo aprendo lo escucho y tal me parece interesante que haya estos guiños esta profundidad argumental es genial el problema es que no voy a invertir ningún esfuerzo ni siquiera dentro del videojuego ¿por qué? porque me interesan mil veces más las mecánicas del videojuego estoy de acuerdo de que completa muchísimo la experiencia mira esto de aquí es una gracia y no la tenemos desbloqueada fíjate gracia perdida descubierta fíjate que no aparece en el mapa porque no la no la hemos desbloqueado no veas que arriba se viene ólico con el que tiene el capullo de metapod mis hijas con el pokemon ahora se les ha pasado un poco madre mía y deja que te meta a mano hablas con el pc y te te pega el dlc ya está así de fácil no es por nada pero en tiktok sale un banner que pone que estás jugando sekiro con el violín esto es tan fácil de arreglar porque tenemos aquí esta a ver jugando al sekiro con el violín no jugando al elden ring aplauso para que me va informando de todos ahí lo tenemos estoy jugando a elden ring con un violín roll exacto a pizzicato saco porque tengo el problema que si lo toco con el arco el mapeador no me entiende ya está ya me puedo ir a dormir tranquilo el tok yo estoy aquí velando por vuestro tok vale tengo que hablar con este señor o esta señora vamos a ver tú quién eres tenemos aquí un señor que va perfectamente vestido michela el cortés te ha guiado hasta aquí no michela creo que me la he cargado soy leda y como tú fui guiada por la fe para recorrer su honorable camino voy a hacer un poco de esfuerzo para entender lo que me están contando el reino de las sombras donde ahora michela el cortés habita mis camaradas ya están allí como tú y yo han acudido a la llamada de michela el cortés michela es una chica o es un chico si logras encontrarles seguro que te echarán una mano perfecto hablar ahora ven toca el brazo marchito para transportarte al reino de las sombras te seguiré de cerca así que puede que volvamos a encontrarnos vale y ahora muéstrame las stats para ver si está todo correcto vamos a ver estado casado humor es la tierra donde nació marica muy bien que del lore hablan también de esta deidad antes de marica como lo he configurado pregunta roll mira escúchame en el primer vídeo que está anclado en tiktok te lo explico el vídeo se llama como lo haces para jugar con un violín y es un vídeo de un minuto que te lo explico todo prepárate Barenboin tío Barenboin Barenboin está dirigiendo desde hace décadas creo que ya no toca de solista roll veo que tienes ciertos conocimientos de música y me interesa que los desarrolles y que nos y que nos expliques un poco porque has hablado de piano probablemente seas pianista y podrías presentarte que me interesa saber los colegas como van desde cuando salen las conversaciones de este canal quien eres y que has hecho con ti a violín durante las vacaciones te has hecho de pin frío es que me estoy documentando con el lore mind the game sería un contrasentido que esté documentándome en el juego base del lore y ahora que atropelle el lore del Efec habrá que ajustar la destreza ningún problema creo que tenemos estos huevos de renala que vamos ahí tengo un montón de set mejorado tenemos lágrima minética más 10 tenemos atiche a más 10 tenemos un montón de armas a tope entonces no hay ningún problema depende de vale vale chicos ya estamos aquí ya hemos llegado hasta aquí ahora la cuestión es primero como me teletransporto al DLC ay que bien va el mapeo va finísimo tío va mejor que el séquilo pues nada hice el grado profesional en piano y composición pero al final me hice abogado y empresario me gusta mucho el money mira rol si estudiaste música y después estás dedicado a abogado es porque realmente te gusta mucho el dinero soy músico y millonario no voy a morir otras tú que dirás ríos de sangre acércate al capullo oye no tienes por qué insultar a ver yo lo que propondría es que básicamente mira qué detalle esto me gusta veis los pies vale uno debajo de cada escalón eso está bien esto hay una página en youtube que se dedicaba a analizar esto vale videojuego por videojuego los grandes de la historia a ver de qué manera subían los escalones no me acuerdo de la página vale pero sé que cuál era el primer videojuego que realmente cada pie iba a un escalón no me acuerdo me debería acordar de esto mind the game yo te invoco dominic os invoco vale entonces yo propongo como que tenemos esta build para esto ahora mismo vamos a hacer vamos a mantenerla el primero que conozco es Ico grandísimo el de playstation 2 es verdad maravilloso creo que solo me vi el video de Anor Londo de este canal vale entonces propongo que vayamos así de esta manera hacer dinero con la música mi tía era concertista y profe en el superior escúchame dime el nombre de tu tía por favor vale y dime por favor en qué conservatorio superior enseñaba que tal vez la pueda conocer tal vez la pueda conocer dependiendo de lo importante que sea o de quien sea vale vale ya estamos aquí Amparo que más imagino que es concertista de piano Giuseppe profesor se puede entrar todavía estar las puertas a cualquier hora Giuseppe tú cuando veas aquí luz tocas se pueden y entras una build con más movilidad es lo que recomiendo vale Maccazan que me acaba de dar follow hace escasos 9 minutos algo me dice que tú y yo nos vamos a llevar bien este aplauso es para Maccazan te explico para contextualizar un poco lo que he hecho en el juego base de Elden Ring vale lo he estado jugando con un violín y mi build principal ha sido la siguiente Ríos de Sangre a más 10 con el set que ves puesto ahora mismo que el set creo que no hemos cambiado más alguna cosa Ríos de Sangre a más 10 con una build de destreza y arcano para provocar el sangrado pero solamente en el y con lágrima mimética a más 10 pero solamente contra el combate de Malenia cambiamos completamente las stats para construir una build que nos iba bien con este tridente de Mok vale que básicamente fue apalizar brutalmente a Malenia que cayó al sexto intento con este tridente entonces opciones yo me siento más cómodo con los Ríos de Sangre pero hay que decir que en un momento dado si hay que probar esta build se prueba iremos viendo pero sabemos que le renta más tanque o para algo para esquivar mejor por suerte tiene casi todos los recursos posibles así que puede ir adaptándole al DLC cada segundo que no te mueves son segundos de vida para los enemigos what ahora Giuseppe tienes que desarrollar esto estás teniendo ganas de que me vaya a cargar Joaquín Rodrigo tío ah el conservatorio Joaquín Rodrigo esto debe ser en Valencia ¿verdad? soy el tío que te pedía bendición para los exámenes me aceptaron para el periodismo en la computense escúchame Souza escúchame siempre tuve fe en ti grandísimo Souza ahora te digo una cosa si vuelves a tener exámenes es prohibido entrar en este canal a casa a estudiar ¿vale? es cierto que lo de mejor de mal es un joven sus 30 y sus largos y sus largos que es una gran conversación ahora cada vez que pise malaga será una obligación visitarte y traerte embutido balear tío recordad una cosa no me pongas en 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 crucijadas personales de ¿qué quieres ir con el tenedor para caracoles? ¿o quieres ir con los ríos de sangre? no vengo aquí a pensar tío vengo aquí a matar gente ser chocoboso muchísimas gracias por el follow tío muchísimas gracias entonces no vengo aquí a tomar decisiones vengo a golpear cosas ¿vale? ya está el resto lo vais a hacer vosotros si me decís vete Renala y ponte estas estadísticas es lo que haré por otro lado ahora tengo curiosidad por ver el mapa oh perfectamente mira ¿sabéis qué voy a hacer? mientras vosotros me decís cosas voy a irme aquí ¿vale? porque así voy desbloqueando el mapa voy a uno ríos con Uchigatana en oculto para que escale con arcano vale entonces la Uchigatana no la tengo a más 10 y normalmente los ríos de sangre la jugábamos a una mano cuando inventas un Nil y un LP cerrando te haga un repaso en la cara vamos a ver vamos a probar mientras no me digáis cosas yo me dispongo a ir a la marca 1 esto era rodar la lágrima mimética ¿cómo la cambiaba? ¿vale? estos son los viales y esto es la lágrima no, esto es Tiche que por algún motivo no la puede poner vamos a pasar de Tiche y vamos a poner en su defecto a mi queridísima lágrima mimética ¿por qué? porque me siento más cómoda con ella Giuseppe 5 lágras 5 rachas de mi querida esa más 25 a ver a ver la Uchigatana la tengo es que la usamos al principio del videojuego y después ya la dejamos de usar vamos a ponerla por ejemplo aquí Uchigatana debe tener forma de katana y deben estar todas juntas entonces vamos a ver aquí la hacemos mirad machete mira colmillo de sabueso este arma la usé muchísimo recuerdo Uchigatana tenemos una más 4 y una normal y luego tenemos esta que son los ríos de sangre que ahora mismo no me puedo equipar por falta de destreza yo esto me lo configuro título final Elden Ring versus sonata claro de luna tercer movimiento muy bonita en 2 sostenido menor me encanta esta sonata Guati yo creo que no habrá hombre más guapo y cuando Guati asoma por aquí yo me veo en la obligación de pasarle el parte yo he hecho una run con Tainted Eva que me he cargado del tirón a el boss rush y me he cargado también me han sobrado 8 minutos del boss rush 2, 8 y medio perdón 7 y medio y me he cargado también a un aplauso para ti a violillena Guati en un mes tengo la guerra de golpe o dobles espadas curvas de bandidos con sepuku a ver voy a tomar nota de todo lo que está diciendo por aquí MacCazan y lo voy a copiar en lo voy a copiar en discord ¿por qué? porque sabéis que en discord tenemos nuestro consejo nuestro consejo de sabios que me echan muchísima ayuda este hombre de verdad por el Infinity que vas el Infinity me la sacaré pero Guati me la sacaré cuando de repente dice tengo media hora voy a echar una partida pero no quiero meterle más horas a la Isaac porque tío tengo tantos juegos por culpa del Isaac hace un año que no juego otra cosa y me encanta tío y me sacará el Infinity pero con 10 años vista vale entonces MacCazan me confirmas que doble espadas curvas de bandidos con Sepuku es tu build fetiche vale hemos tomado nota y vamos a ver no te gusta es que es un gran videojuego Guati escúchame que tal el gulong y que tal el el la no hit vale a ver como lo llevas pero luchando con alguien ha salido algo musicalmente interesante suena random no tiene musicalmente no tiene ninguna tralla rol vale yo voy por aquí rodando este videojuego me gusta mucho es muy bonito chicos espero que la experiencia sí es similar al juego suena música celestial voy a subir el volumen favor sanguino ritual es el el arte llanuras de las tumbas vamos a analizar un poco lo que vemos por aquí en primer lugar adquirir materiales fruta de rada vale el streamer Ibizenco que es un no hitter maravilloso que veo por aquí veo lo que parecen unas lápidas que incorporas vale intangibles transparentes no sé si me están acabando los sinónimos ayúdanme en el chat vale he dicho intangibles transparentes incorpóreas se me acaban los sinónimos tendríamos que decir 10 sinónimos de lo que son estas lápidas por favor veo como una especie de arcos allí y veo me interesa un poco ese árbol vale y ahí tenemos en lo alto una torre y un velo y lo que parecen las cenizas del árbol aureo verdad interesante este paraje interesante volubles traslúcidas bien Lorena sigamos etéreas etéreas es cuando lo escuchas por un lado y lo escuchas por otro no lo has visto venir Frankie fantasmagórica Josepe me encanta así que se note que somos gente leída por favor eso ha dolido vale acabo de ver el primer brillo y ahora tengo mucha necesidad de tocar todas las tumbas incorpóreas traslúcidas transparentes todo esto nilismo bueno eso a ver eso me ha parecido un pelín rebuscado pero aceptamos nilismo como traslúcido vale vale hemos desbloqueado una gracia ¿por qué no configuras combos con escalas y arpegios? roll no es posible te explico por qué porque en el proceso tú que tienes conocimientos musicales conoces bien la columna de armónicos vale cuando yo toco un sol cuerda al aire suena un sol un sol de la octava superior un re otra vez un sol un si natural un re un fa natural un la natural un poco más bajo un do natural todavía más desafinado eso quiere decir que cuando toco una nota el mapeador puede escuchar la que he tocado o algunas de la columna de armónicos entonces las notas están debidamente escogidas para evitar algún tipo de correlación que desemboque en comportamientos inesperados por parte del personaje vale vale entonces que voy a hacer ahora a continuación yo voy a caminar por aquí en esta voy muy valiente me va a aparecer un enemigo y me va a focar hay mucha esto es un como se llama estos campos sacrosantos estos campos destinados a destinados a pues a enterar gente verdad veo también que me molesta un poco que las tumbas están bastante mal ordenadas fijaos aquí dos tumbas juntas vale una punta para allá el otro apunta para allá que os costaría haber enterrado la gente uno al lado del otro en fila india sabes uno al ladico del otro como se hacen en los cementerios es hermosísimo Lorena camina hacia el mapa vale vamos a desbloquear el mapa mira aquí hay un enemigo el primer enemigo del DLC me va a reventar vale no sé qué hacer voy a tirar magias tío vale primer enemigo derrotado a base de magias bueno nada mal creo que no me ha llegado a golpear vamos a tomar un frasquito esta magia vale estoy al inicio del DLC por tanto entiendo que a lo loco paganini haciendo supercombo sería una una ida sí pero no se puede realmente no se puede no se puede en el jefe final porque me he abandonado he abandonado el juego tío escúchame a ver yo he visto builds de he visto builds de de rada hablando de la fruta de rada hostia es un árbol que están ahí un montón de ahorcados que hay builds que literalmente se guanchotean el boss final es decir un golpe para la primera fase y un golpe para la segunda por suerte no te interrumpió lo que pasa es que estás celoso de que me lo estoy pasando bien ya lo has probado no todavía no vale aquí tenemos el mapita y veo estoy tocando el botón de marcar ahí veo otro ser incorpóreo transparente translúcido etéreo vamos a creo que cuando se tocaba mapa llanuras de las tumbas mapa encontrado vale aquí tenemos esto se ha encontrado un nuevo mapa llanuras de las tumbas muy bonito este emplazamiento vale he visto que aquí prácticamente ya tenemos toda esta zona pero imagino que lo que habrá que desbloquear será todo esto de aquí esto es todo el mapa del DLC no me jodas no esto es no puede ser el mapa del DLC hay como 30 bosses no creo que los hayan metido aquí dentro vale tienes una gracia por ahí al lado de de las de las ruinas vamos a ver entonces tal vez subimos a un lugar un poco elevado y otear estoy hoy muy bien de léxico otear vale podría haber miramos lo que hay no no oteamos para ver si encontramos el sitio de gracia me imagino el sitio de gracia voy a ir por allí mira ahí hay enemigos cárnicos estos no son estéreos avistar tío avistar que diferencia hay entre avistar y otear analizamos el perímetro tío claro o sea ruinas calcinadas voy a spamear ataques mágicos ¿por qué? porque no tengo alternativa no sé qué más hacer vale señor bueno han caído con cierta holgura recojo el objeto o sea igual te digo otear atisbar y después te digo objeto el mapa tiene el tamaño del ecrolindro mínimo en realidad es más grande pero está comprimido vale es una cuestión de escala entiendo vale oye fijaos que el que el tridente está goteando se le ha ido ahora ya qué bonito a qué forma de exterminar enemigos algo me dice que no va a ser siempre así vale ahora ya puedo invocar a Iloibait creo que voy a llorar creo que voy a llorar a ver cuando invoque a Iloibait Iloibait bienvenido Iloibait te he echado mucho de menos monico Iloibait que ganas tenía ay que bien aquí tenemos a Iloibait míralo como se entretiene fijaos como se entretiene cargándose gente lo veis dejadle que se divierta matando cosas claro que sí ay qué ha pasado aquí que me ha salido un mensaje mi twitch vale Iloibait Iloibait is bad bitches está ya bienvenidísima no le gusta ni nada guati tío tú sabes este hombre lo que me ha carrileado mira que en el chat me carrilean pero yes invocar Iloibait y ya está una cosa que me gusta de este videojuego es que Iloibait mata y trae va qué coño me los cargo yo va pum pum vale vale a dormir chicos lo que me gusta es que las tarro agrietado grande lo que me gusta es que las pesetas se cogen automáticamente vale y no tienes que ir como en el sekiro recogiendo los emblemas sino que te los cargas y son para ti vas a matar algún boss o me puedes ir a la cama que Chirogan no sé absolutamente nada no sé absolutamente nada yo estoy empezando aquí y ahora mismo no sé dónde voy a ir vale tal vez me han dicho que por aquí hay otra vamos a estamos en las ruinas calcinadas una cosa que siempre me ha gustado mucho cuando estoy muy perdido el mapa es mucho más grande dice Tony Pan por aquí en TikTok vale perfecto tío que una cosa que me gusta hacer mucho es cuando estoy recontraperdido es simplemente dedicarme a tratar de de sacar de sacar hogueras vale ahora estaba viendo en el mapa que no tengo ninguna vamos a auto llegar vamos a atisbar vamos a ver si vemos alguna hoguera cuál era el botón de saltar sol sostenido ¿verdad? vale de aquí que vaya tan mal entonces yo voy a continuar por las ruinas calcinadas y lo de Bite Gaming tío pues no mola mira 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 que tenemos ahí tan bonito ¿eh? vale también en lo que estaba aprendiendo del lore mira ahí tenemos otra hoguera es que el papel que tiene hola perro muere el papel que tiene el crisol que tiene el fuego que estaban guardando los vigilantes ¿no? que era el fuego destinado justamente a quemar el árbol áureo y este fuego estaba pues custodiado por un gigante de fuego que fue el último superviviente de una guerra que hubo previamente a él cuando veas una cesta de mimbre gigante en llamas no te acerques ¿vale? y tal vez nos estamos refiriendo a esto esto es una cesta de mimbre gigante y lo más importante tío porque ahora tengo muchas ganas de acercarme a esa cesta de mimbre gigante ¿vale? fijaos es esa ¿eh? ¿pensáis que puedo ir a cargar al pavo este o no? también lo que voy a hacer es buscar un listado de voces ¿vale? ahí hay más gente Miguel bienvenido que te echamos ya de menos por aquí mira fijaos aquí más gente muerta estoy tratando de buscar un sitio de gracia y sobre todo me estoy dirigiendo al norte que es la zona que quiero ir explorando vale esta es la cesta de mimbre gigante que me ha dicho tío que debería estar alejado de él entonces vamos a alejarnos haremos caso el que no mata no gana ve por ese que tiene pinta de amistoso es muy grande Kenshi Logan y Loibite está conmigo no ¿eh? oh no y ya no lo puedo invocar fíjate ya no lo puedo invocar vale yo me voy desplazando random hasta que encuentre otro sitio de gracia vamos a abrir el mapita me flipa mucho que el tridente de Mug se quede ardiendo y goteando sangre después de usar estas habilidades ¿eh? muchas gracias Miguel me está deseando en TikTok mucha suerte con el DLC creo que la vamos a necesitar o no porque vamos a ver si encontramos alguna build que esté rotísima entonces bueno simplemente me dispongo a caminar por aquí tal vez observar el mapa de vez en cuando a ver si encuentro mira por ahí Lord Chrome tío muchísimas muchísimas gracias tío por estos 5 mesazos de apoyo Lord Chrome bienvenido gracias por pasarte por aquí tío y muchas gracias por este Prime así piensa que ahora Jeff Bezos es un poquito más pobre Jero bienvenido muy buenas noches vale si quieres revisa el mapa interactivo claro el mapa interactivo era un mapa del juego base ¿tú crees que ya habrá imagino que sí un mapa interactivo del DLC vamos a verlo tía 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 el DLC es contenido adicional del juego vamos a buscar mapa interactivo lo pondré en inglés que se note que en la escuela de pago en del ring interactive map shadow shadow of the air tree vale map jenny cuál era el que usaba yo a ver si os acordáis no era este el que yo usaba y este es el mapa shadow este es el mapa pero yo no usaba este yo usaba otro diferente elden ring cuidado que no fuera yo usaba este mapa vale yo usaba este mapa me iba un poquito mejor vale este es el mapa que yo usaba entonces vamos a desactivar locations y vamos a activar los sitios de gracia ajá vamos a comparar este mapa con el que tengo yo aquí y vamos a ver dónde estoy dónde me hallo vale y ahora estoy viendo que yo me hallo a ver a ver a ver a ver a ver tía que estás más desperdido que todo estoy bien perdido vale ahora me dice que aquí hay otra hoguerita vale aquí en esta marca de aquí hay una hoguera ay que me gusta despejar hogueras que tontería más tonta que me gusta no sé por qué veces pensando he perdido un céntimo ya vendrá Frankie que te estés quieto ya sabes cuáles son mis motivaciones yo quiero yo quiero mira mis motivaciones me gustaría que cuando especialmente cuando haga el siguiente reto que realmente lo pueda llegar a petar vale en el sentido de que sea un reto que salga en prensa y diga mira qué tonto es el tío este lo que ha hecho el mapeo va muy bien vale ahí vemos que la gracia debería estar por aquí las tumbas han pasado de ser incorpóreas a ser corpóreas vale estos duran cada vez menos y por aquí tendríamos creo que es una cueva en la que tendría que haber un sitio de gracia perro también te digo una cosa cargarse cargarse perros usando magias creo que no es necesario ¿eh? ¿sabéis qué me pasa? la tendencia ahora es que cada vez que mato a alguien de tirar el botón de pesetas porque sabéis que en el séquiro hay que tocar las pesetas para que mira un ciervo voy a matarlo ¡oh! ha dejado de funcionar el violín ¡ah! ¡no! ¿por qué has dejado de funcionar violín? ¿por qué has dejado de funcionar? pause en este videojuego no hay pause ha dejado de funcionar porque patatas un directo bonito ¿verdad? un directo bien ahora sí funciona madre mía ya no son fantasmagóricas son rápidas reales los fragmentos del árbol sombrío vale solamente me falta saber Cío qué es un fragmento del árbol sombrío yo venía por aquí a buscar vamos a buscar si encuentro primero la gracia esta adquirir materiales fruta de rada perfecto que tiene pinta de ser uno de los vale y esto como podéis observar está o arriba fijaos la cámara que poquito sube ¿veis que por aquí puedo trepar con sardinilla? ¿lo veis? entonces algo me dice que el sitio de gracia si no encuentro uno de estos debe estar en otro lado entonces vamos ahí que son lápidas pero me parecen más bien lentas gato gamer empiezas muy duro bienvenido tío que por cierto hoy ha puesto me pones me gusta y te digo qué tipo de animal eres y yo le pongo me gusta y me ha dicho que soy un gato egipcio de estos que son que tiras que haces no molestes que estamos haciendo cosas de grandes vamos a curarnos que sería la risa que me matarán aquí recogemos el objeto seta de no sé qué aquí hay algo incorpóreo también piedra espiritual y me ha dicho que soy un gato egipcio ¿por qué? porque soy calvo al parecer se me nota gato gamer tío que va y me tira también el pedazo de problema aquí toma suscripción en tu cara pa yo me acuerdo cuando hacéis esto ¿os acordáis de Asterix y Obelix? que había el vendedor de pescado ¿cómo se llamaba? me lo sé en catalán que cuando había peleas en el pueblo que eran bastante habituales golpeaba a la gente con un pescado en la cara pues cada vez que me tiráis una suscripción así veo esto pam un golpe de pescado en la cara no sé por qué fío ¿vale? o sea mi cabeza está muy mal sea como sea chicos muchísimas gracias por estas suscripciones que no os cuestan dinero y que hacen un poquito más pobre a Jeff Bezos yo ahora estoy con el mapita y me estoy marcando el siguiente sitio de gracia que me dice en el mapita que está tal que aquí ¿vale? y vamos a ir desbloqueando porque a falta de voces buenos son hogueras orden alfabetics en castellano orden alfabetics José Cle bienvenido tío que ahí hemos asaltado en tu primer mensaje yo os voy a decir una cosa me gustaría mucho yo me los leí todos y nunca los tuve los que sí que tuve fueron los Tintins ¿vale? el Tintin me los leí todos mil veces me los sabía de memoria y los Asterix los sacaba de la biblioteca entonces me los leí pero no me los leí tanto y recuerdo que eran dos eran Gostini y Uderzo y recuerdo que uno de los dos murió o sea murió el que era el guionista ¿vale? y mira me han recomendado que este tío pues que le ignore y me parece una gran recomendación y murió el guionista que no sé si era Gostini o era Uderzo ¿no? y que los últimos eran una mucha menor calidad ¿eh? porque este persona dice un dentista porque tiene tres dientes un tridente au estamos en la mierda Frankie vamos a ignorar a este tío los dos yo creo que los dos están muertos pero cuando yo era joven y los leía hace dos o tres años recuerdo que recuerdo que hubo varios varios libros además no fueron no fueron no fueron pocos no fueron muchos fueron varios que realmente lo que pasaba oh mira ya empezamos mal vámonos de aquí y hoy lo iba y pasa de este tío que es un mecae mal vamos a rodar y vamos a huir de aquí confiando que el cesto mimbrero me ignore porque si no estaremos ante la primera muerte y esto no puede ser mira lo he esquivado ¿por qué? porque soy buenísimo y porque sabía que de esta manera no me iba a coger ¿vale? lo estaba todo perfectamente calculado chicos vamos a tirar a este tipo tampoco faltes ¿eh? ¿cómo se llamaba? creo que era Ordalfabetics y me he confundido también con uno que era Seguranza Totericks o algo así que era otro que no sé si era el herrero o alguno de estos ¿vale? que creo que los que se pegaban siempre eran el herrero y el pescatero ¿verdad? algo que serán más ozainas pero igualmente divertidos sí o sea eran buenos lo que pasa es que se notaba que ya no estaba el guionista ¿verdad? activa el mapa interactivo los a ver a ver vale ahora cuando llegue la hoguera que podré descansar tendríamos que ponerle un nombre gracioso al amigo este ¿vale? o un señor espero no poder matarle me leí los cómics que tenía de Jan es que eran muy divertidos mira Mafalda a una ex mía le regalé la colección completa de Mafalda Charlie Brown Asterix Tintín leí muchísimos Tintins son los cómics de mi infancia más o menos no puedo usar Rayleigh Byte porque es un juego sucio bla 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 oh Giuseppe o sea lo que me he reído con los comentarios activa el mapa interactivo los Scuddle Treat Fragments vamos a ello inmediatamente ¿vale? y para que aquí lo veáis tenemos sitios de gracia Scuddle Treat Fragments aquí lo tenemos ¿vale? y están activados y mira fijaos justamente aquí justo en mis narices tenemos uno solamente me falta saber para qué sirven can be found by Michaela's Cross of the three parts no sé cuánto no sé más ¿vale? y ahora ¿para qué sirve esto? vale es un material de mejora imagino que debe ser ah no 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 para mejorar las capacidades ofensivas de los sitios de gracia vale actuando como un boost permanente para el daño infligido y la negación de daño en las tierras en las tierras de la sombra imagino vale a ver si lo he entendido bien lo que sucede es que cuando cogemos uno de estos consumibles vamos a mejorar nuestro ataque y nuestra defensa de manera permanente es algo así estas son las mejoras del personaje del DLC sin esas cosas eres papel da igual el level que tengas ah claro perdón claro ya he dicho los internacionales pero faltan aquí los mortadelos mortadelo y filemón para mi caso que veréis la edad que tengo los zip y zape y también los super lópez ¿vale? el superhéroe super lópez esto también cuenta y en menor instancia los carpanta y todos estos vale aquí hay un señor y fijaos que esto esto nos está indicando la posición ¿vale? la posición creo que esta señal va a ser para indicar donde existe uno de estos fragmentos ¿ve? bendición del árbol umbrío hay fragmentos de árbol umbrío a lo largo y ancho del reino de las sombras úsalos en lugares de gracia y aumenta la bendición del árbol umbrío dicha bendición aumenta las habilidades de infligir y denular daño receptor pero solo funciona en el reino de las sombras es decir solamente funciona cuando estás aquí ¿vale? tocar la cruz las palabras talladas confluyen abandono aquí el primer trozo de la carne de mi cuerpo ¿vale? y ahora vamos a tratar de mejorar esto ¿verdad? que chilo gan buenísimas noches muchas gracias por pasarte hermoso a ver si me puedo pasar tengo estos días todavía estoy de vacaciones trataré de pasarme por tus directos ¿vale? pues si no el primer enemigo que encuentro es más adelante te va a poner a bailar como Michael Jackson chiqui 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 chin chin vale bendiciones del reino de las sombras tenemos para mejorar solamente me aparece esta de aquí ¿vale? no entiendo que puedo hacer bendición del árbol umbrío nivel o bendición de cenizas de espíritu venerado retrocabeza ya sé que escuchar mientras juego al tetris muchas gracias por la recomendación sabéis que el siguiente retro el siguiente reto que va a hacer Tia Violi Gaming el tontísimo también conocido como el tontísimo sabes que Felipe el preparado no sé cuánto si soy Tia Violi el tontísimo me gusta un poco como sobrenombre ¿vale? el culto el preparado el no sé qué el sabio el tal Tia Violi el tontísimo me gusta tiene 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 no sé tiene calidad ¿vale? pues me ha recomendado sabéis que voy a jugar dos videojuegos a la vez uno con con el violín y otro con con una alfombrilla un videojuego de Front Software que justamente va de esto es un dual stick de estos y tienes que llevar para Playstation 2 cada personaje con independencia de esto y un botón de salto suena interesante para ir iniciándose no sé si lo haré y curiosamente este videojuego es de Front Software vale la primera es para mejorarte a ti mismo y la segunda para invocaciones entonces como que yo voy a estar jugando siempre y lo Ibyte no siempre va a estar jugando vamos a ser un poco egoístas y vamos a empezar mejorándonos nosotros mismos ¿vale? vale maravilloso primera primera victoria claro que sí estamos en nivel 1 ¿cuál es el nivel máximo? yo ahora lo que voy a hacer como que no tengo nada mejor que hacer es buscar la siguiente y la siguiente está cerca lo que pasa es que os digo una cosa esta de aquí me dice que no está a la vista ¿vale? vale un enemigo que va a estar huyendo de mí y si huye de mí es porque tiene un fragmento tan valioso y tenemos que ir rápidamente a por él pero está al nivel del suelo ¿vale? no está alejado con lo que hagamos una cosa vamos a hacer un teleport a esta localización de aquí vamos a por esta para esta mejora que todo lo que sea mejorar sabéis que yo y el farmeo soy muy fan unas rosas para este hombre guapo hasta el próximo directo muchas gracias Miguel hostia Dark está por aquí Dark hay un NPC que te da garras que están rotísimas a la derecha nada más empezar vale pues hagamos caso a lo que dice a la derecha nada más empezar imagino que se dereciera aquí ¿vale? llanura de las tumbas y vamos a ver si en el mapa interactivo por cualquier cosa aparecieran los NPCs NPC vale aquí vemos que el NPC al que se refiere los de TikTok no pueden verlo pero los NPCs al que se refieren yo creo que es este de aquí Ghost East of the Scotch-erruined grace y este de aquí tiene que ser un Before the Pilar vale los dos están en la ciudad esta en la que estoy ahora con lo que no me cuesta nada y de hecho vamos a ir aquí ya que estoy aquí ¿vale? ya que estoy aquí mismo vamos a ver si encuentro un NPC y sea este el que se refiere el grandísimo Dark Oryx vale vamos a ir para allá a la marca y si no tía 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 el mapa sirve para orientarte las garras estoy con el DLC sí retrocabeza tío estoy con el DLC pero con tu daño y reducción de daño recibido aumentan un 105% y las garras están por aquí cerca tío ¿verdad? imagino que sí no me pasa esto ni de coña ni el séquiro Josepe muchísimas gracias por pasarte por aquí te envío un fortísimo abrazo muchísimas gracias estoy marcando aquí y nos vemos por aquí pronto estas semanas va a haber bastantes directos vale cuidado que no sea el amigo este porque vamos a ver si hay alguien que corra por aquí voy a tirar ataque de magia en zona por si el que corre esté por aquí a ver un NPC será este vale que tiene forma diferente del resto ¿verdad? ah no son perros a ver vale no veo por aquí voy a recoger los objetos confiando que sea alguno de estos pero tiene pinta de que no porque el objeto en concreto era de color azul ¿vale? tenía una tonalidad así como azulada entonces y además la marca está un poco más al al míralo está aquí aquí está la marca pero no veo al personaje que corre y tal vez ya se ha ido corriendo el amigo ¿verdad? vamos a tratar de subir por aquí a ver si estuviera por aquí pero no lo veo ¿eh? no lo veo no lo veo el tío ya se habrá ido pero vamos otra vez de ir por aquí a ver si por cualquier cosa tengo que ir más rápido tengo que pasar de esta gente tal vez pudiera ser una opción de que de que voy demasiado lento y en la descripción ponía que el tío corre mucho y puede ser perfectamente que yo haya pasado demasiado lento ¿eh? con los seguidores de Miquela para que te salga el que te da las garras vale entonces a lo mejor la historia está un poco más adelante perfecto ¿eh? igual para cuando te lo hayas pasado te lo envían tío voy a contactar con el con el community manager tío me parece una lástima que me quieran enviar esto que finalmente no alcanzara y además como que voy a ir este año a la Gamergy también no me lo más probable es que ahí imagino que Bandai Namco tendrá un stand y les voy a pedir por favor que de juntarme con ellos para explicarle un poco el caso y también para establecer un poco de relación con esta gente ¿vale? que se están portando bien conmigo y que menos un poco de cordialidad ¿eh? vale ahora que voy a hacer correr como un loco correr como un loco para ver si consigo ver cuál es el muñeco que lleva el objeto que tanto quiero que tanto ansio pero el problema es que no veo a nadie correr ¿vale? con lo que y además estos estos objetos van a ser imprescindibles es la única mejora importante que tengo realmente y la voy a necesitar mucho mira ahí está el amigo ¿veis? ahí está que tiene algo en los brazos ¿vale? este tenía una jarra ¡ay! que la tenemos vale era este ¡ja! ¡ano cuerno plateado! oye no quiero un cuerno plateado quiero unas 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 cosas a ver si el cuerno plateado me permitirá también hacer algún tipo de mejora ¿o no? vale estos son los que tiran cosas bastante inofensivos por ahora voy a quitar esta marca pisándola tiran calaveras ¿eh? como el Ghost and Goblins ¡pum! a tu casa a priori mira que bonito el campo del fondo no entiendo nada de aquí el arma violín para dar esos cuatro Bloodborne 2 ¿te imaginas? que me tiran un violín escúchame en retrocabeza lo hicieron con el Blasphemous en el en este videojuego quiero recordar que metieron una espada del penitente y la gente de The Game Kitchen estaban contentísimos tan escondida que no se ha encontrado aún tengo que ver tengo que ver porque es que no lo encuentro estoy ya cerca del sitio de gracia que de hecho podría ir andando no lo voy a hacer porque este perro no me dejará mira te mato de espaldas te mato de espaldas ni me giro irrespetuoso vale el sitio de gracia está ya puedo ir andando ya hablar a ver hola lo sé aún perdura todo tu resentimiento la materia prima a partir del cual de la cual forjaré una maldición sobre la vil cabeza de Mesmer sobre la pole de Marica toda su progenia muy bien muy interesante señor medio porque tenemos medio señor aquí lo veis que está incompleto no es no es lo del árbol lo que te da la de la jarra vamos a ver creo que es una mejora no te metas con los chicos peleas con el grandote Lorena no y os explico por qué Lorena palmé 130 veces en el combate contra Isshin Ashina necesito ser yo el abusón por un rato en este videojuego lo conseguí el bosque más intentos me llevó fueron 8 y quiero seguir en esta tónica el siguiente reto es una locura Lorena quiero disfrutarlo quiero morir poco no es lo del árbol lo que te da la jarra vamos a revisarlo ahora Kame a ver si voy a bendiciones del reino de las sombras vale y ahora a ver si me deja voy a decir que no no tengo suficientes fragmentos de árbol umbrío no tengo he cogido solamente uno ceniza de espíritu no tengo ni una cosa ni la otra me ha dado algo plateado no ese ítem no ha servido eso es lo principal si no lo disfrutas estás jugando mal claro retrocabeza y a pesar de todo el reto del séquiro con el violín estuvo súper interesante estuvo muy interesante me lo pasé muy bien pasa que es un es un sufrir eso vale chicos voy a dar un último intento a ver si encuentro el señor que tiene el objeto que tanto deseo no consigo verlo ahí veo un brillo pero parece como una tumba seguramente si busco un tutorial de todas las localizaciones de estos objetos seguramente alguien me va a explicar como va que me dejes perro veis el tío con la jarra continúa allí vamos a ver si alguien voy a acercar a ver si alguien sale corriendo vale no me los cargo vale mira veis este sale corriendo este este bueno no sé si sale corriendo o no honestamente no sé si eso se puede se puede considerar correr o no pero a ver bebo y no es eso no es era este no era este bebo me los cargo con el con el tenedor para caracoles vascos vale me está atacando por la espalda hola amigo eres un poco pesado vale vale a dormir mira no no lo encuentro ¿por qué le dice un boxeador a este señor? porque es del el del ring hostia este se va a discord frankie porque este curiosamente es bueno de hecho es tan bueno que perfectamente no podría ser tuyo ha dolido ese golpe bajo creo que cada mejora te pide una una más la primera cuesta una la segunda la tercera cuesta atrás pero es que el ítem que me ha dado era no sé qué plateado el de la jarra que me tenía cogido pero era no sé qué plateado entonces lo agarraste al mismo tiempo que el cuerno plateado vale o sea que ya lo tengo Joe perfecto si no tienes uno se supone que te lo soltó vamos a revisarlo que no nos cuesta nada inventario a saber dónde estará esto ¿sabes? materiales de refuerzo mira fragmento del árbol umbrillo lo tengo perfecto me gusta bastante esto de desbloquear hogueras y de coger cosas por el camino vamos al siguiente como que nadie me carrera los bosses tenemos que hacer esto tenemos aquí aquí tenemos el tercero lo que algo me dice que cuando te lo ponen en el borde este vale in a cave guarded by a demihuman chief vale entonces esto es la recompensa seguramente si ponemos locations aquí va a aparecer algún tipo de de entrada este seguro que no puede ir ahora por él segurísimo tenemos que centrarnos por esta zona de por aquí y aquí veo un camino que lleva hasta esta de aquí vale dos fragmentos de estos pueden ser encontrados en la iglesia de la consolación con una estatua de marica por lo que veo también en esta zona también hay estatus de marica entonces lo que haremos va a ser un teleport aquí vale un teleport aquí y vamos a ir a por estos dos fragmentos de aquí confiando que por el camino no haya nada realmente duro antes de nada evidentemente vamos a marcarlo en el mapa pero es fácil de recordar también veo una cosa aquí me dice que hay un sitio de gracia vale me dice que hay por aquí un sitio de gracia que es raro que no lo hayamos visto y aquí está marcado la estatua donde está puesto esto entonces vamos a viajar a este lugar vale a ver vamos allá no sé que estáis el árbitro te ha puesto Warling por este golpe bajo no lo has visto venir vas a hacer esto un ratito creo que había 17 fragmentos antes de cualquier voz a ver 17 fragmentos teniendo en cuenta que hay 1 2 3 4 5 son 5 mejoras la cual está bastante bien entonces voy a ir a por todas ellas con el único objetivo con el único objetivo donde está la marca 1 aquí aquí me dice que hay una hoguera y que yo de hecho me parece extraño porque están muy juntas una de la otra entonces puede ser que se trate una hoguera que está en el subsuelo yo creo que sé que estará enterrada vamos vamos de normal por cierto ¿cuántas pesetas necesito para subir nivel? que esto es importante mira con 20.000 pesetas más subo otro nivel de lo que sea y vamos a esta marca de aquí por cierto yo tenía sardinilla ¿verdad? no la tengo equipada porque el último combate fue con tramalénia y de hecho podemos ponerla ¿cómo era sardinilla? era esta aquí ¿no? se puede usar también en esta zona sardinilla vamos a ver solamente hay una manera para saberlo ¡sí! sardinilla bienvenida de nuevo querida y para bajarte como era tocando otra vez sardinilla podemos ir va a ser más rápido y sardinilla también saltaba perfecto voy a estar abriendo los ojos por si viera por cualquier cosa no quiero darme mucha prisa ¿vale? porque trataré de ver si hay algún objeto mando un vídeo por discord con todos los fragmentos y te puedes guiar con eso maravilloso tío igualmente ese vídeo se va a anclar en discord y voy a poner también el mapa interactivo que estaba usando de la wiki que funciona francamente bien tenía un botón para hacer dash ¿verdad? ¿lo veis? ahí lo tenéis este es el botón para hacer el dash una seta ¿qué es esto? seta de carne roja bien no he encontrado ningún enemigo por aquí la cual cosa está bien vale aquí más objetos pero a priori si no están de color morado no me interesan y ahí yo veo algo veo algo que una llama de algo me parece que voy a ignorar voy a pasar a ignorar esta llama porque no sé muy bien para qué va a pasar y como que sabéis que estoy en modo try hard bien que no quiero muertes y espero que aquí dentro no haya ningún enemigo ¿vale? que es esa otra cosa que aquí me he presentado yo muy alegremente confiando de que no haya nadie en las iglesias de marica ocasionalmente nos hemos encontrado con algún enemigo poderoso la cual cosa no quiere decir que tenga que ser el caso aquí ¿vale? vale aquí puede invocar el oibite por precaución vamos a hacerlo ¿vale? no sea cosa que aquí dentro nos encontremos con algún enemigo malo no no hay ninguno iglesia de la consolación perfecto ahí veo como una especie de campamento coño que no digo que no madre mía ya empezamos yo voy a tirar de magias eh martillo de acero negro camen que descanses una fuerte bresada yo ya iba en modo prudente fragmento del volumbrío decía que había dos piezas y solamente he visto una os habéis fijado que conviene ser precavido porque entro por detrás me viene el tío ese con un pedazo martillo imaginaos que me revienta ¿sabes? y si y si también os digo una cosa y lo Ibai te ha ayudado esto debe ser el cadáver del NPC vamos a ver piedra de forjamari cuatro me da cuatro de piedras brutalísimo me dio dos perfecto estaba buscando el por dos y no lo he encontrado vale pues aquí tenemos está yendo todo esto muy bien estoy revisando con vosotros también el mapa ahora me encuentro en esta iglesia de aquí hemos dicho que era tía violí donde te hallas estoy en esta iglesia de aquí algo me dice vale este sitio de gracia estaba bajo tierra algo me dice que este de aquí también lo está y este también debe estar por una entrada de por aquí entonces tengo este sitio de gracia de aquí propondría desbloquear este de aquí que seguramente esté a nivel vale fijaos que no tiene pinta de que haya ninguna mazmorra ningún acantilado entonces aquí hay dos NPCs tenemos a frija vale cuando te dice que es la first location significa que debe ser algún personaje de alguna quest y que de estos que van bailando entre zonas vale nos va a dar un cross map item que es eso un cross map item vale esto tiene que ver con desbloquear alguna parte de mapa vamos a hablar con él vamos a hablar con él y vamos a marcar en el mapa tenemos un tremendo follow guapo de quien ha sido Arneok muchísimas gracias por el follow bienvenidísimo vale entonces lo que pasa es que si le hablamos al Menda este que está en esta hoguera de aquí que ya de hecho ya la tenemos desbloqueada es esta hoguera de aquí desbloqueada y la siguiente según el mapa interactivo va a estar justo en esta localización de aquí vale entonces vamos a hablar fijaos cruz de Miquela vale cruz de Miquela es esta cruz que hemos desbloqueado aquí y vamos a hablar con los NPCs curioso que tanto uno como otro todavía no aparecen en el mapa eso quiere decir que imagino que una vez que hablo con ellos van a aparecer hola bien de TikTok Arneok pues muchísimas gracias por el follow bienvenid en general la gente que está en TikTok se ve muy bien y está todo muy guays pero recordad una cosa la experiencia es bastante mejorada en el caso de que estés en Twitch vale en TikTok están bien los vídeos que voy subiendo pero el caso es que se ve bastante mejor en TikTok la señora Leda me habló de ti eres un ese sin luz Miquela el Cortés te ha guiado hasta aquí soy Freya en su día luché contra el general Radán te aseguro que me desenvuelvo muy bien en combate vale una cosa más hablaste con nuestro osco amiguito si aún no has tenido ocasión de hacerlo pídele que te dé un mapa con la localización de las cruces encontrarás muchas repartidas por estas tierras son las huelas de Miquela el Cortés vale vale entonces hablamos con él y vamos a ver estas flores esto es un ítem verdad brote de sangre Empiria los Empirios son estos hijos de semidioses como por ejemplo Miquela nuestros propósitos se han alineado aunque lo comprendo pues los de tu clase no merecen piedad el árbol aureo es el enemigo de mi pueblo Marica nos traicionó nos hizo sufrir entre las llamas confío en las disculpas de Miquela quien afirma que debemos entregarnos pero nunca consideraré que una especie sea digna vale muy amable el amigo oh Cristalla que se va a dormir buenísimas noches Cristalla no me he despedido de ella que descanse nos vemos por aquí mañana estos son los lugares donde has encontrado las cruces te lo ruego sigue a Miquela mientras sigas sus pasos no te consideraré mi enemigo vale mapa de cruz si has recibido un mapa con paraderos de cruces compruébalo en el inventario vamos a revisarlo en el inventario primero vamos a revisar si aparecen no aparecen directamente en el mapa con lo que tal vez haya que usarlos en el propio inventario vale a saber en qué punto estos son piedras de refuerzo estos son las cenizas estos son herramientas vamos a ver si consigo ver algo que se parezca a un mapa estos son runas mira todavía tengo pesetas de la otra recuerdos de los estos se pueden canjear por ítems y por hechizos y por equipamiento materiales de mejora y aquí tenemos características no lo consigo encontrar estrellas aliento cenizas de guerra misericordia estos son las armas escudos mira que hay inventario para aburrirse talismanes a ver si no será esto tampoco qué bonitos estos diamanes vale información aquí lo tenéis vale mapa de cruz mapa que indica la ubicación de las cruces doradas examinalo con R vale ay pero eso quiere decir que cada vez que quiera ver esto no se va ahora a poner automáticamente en el mapa vamos a ver no esto no se pone en el mapa vale esto tienes que examinarlo directamente desde cada vez que quieras revisar donde hay una cruz de estas a nosotros nos da un poco igual porque vamos a voy a revisarlo desde el mapa interactivo vale a ver si lo encuentro vale lo examino pulsando R y a priori me resulta complicado entender dónde está esto no hay problema porque como que ya os lo que os comentaba ya lo hemos activado en el mapa interactivo entonces va a ser fácil si te las marcas que raro pues mira fíjame pues aquí ah mira me ha marcado esta la que he cogido ya ah escucha no pueden ser estas no no estos creo que son árboles que donde están los estos ahorcados sea como sea vamos a ir voy a bloquear las raids y porque nos vamos a ir yendo después de de un directo un poco complicado de tantísimos problemas que hemos tenido yo creo que ahora mismo desbloquear con una hoguera sería perfecto vamos para allá estoy a 70 a 20.000 puntos de 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 un nivel más hoy tenemos un follow que ha sido Joker Joker muchísimas gracias por este tremendo follow en Tik Tok fortísimo abrazo y mañana os espero también aquí más a ver si conseguimos avanzar intentar hay que estar un poco me he preocupado bastante del lore del videojuego y estas cruces estas son las cruces que aparecieron en el mapa así como medio lo veis estas crucecitas esto que estamos viendo aquí aquí no hay ninguna pero me ha recordado a esto vale pero sea como sea el objetivo ahora es ir simplemente a por la hoguera entonces estos días os comentaba que voy a tener bastante más tiempo para hacer los directos voy a intentar abrir más pronto voy a revisar todo lo que ha ido mal en este el lore son los amigos que hacemos por el camino retrocabeza no me cabe la menor la menor la menor duda entre otras cosas porque me he estado documentando y me he dado cuenta que para enterar del lore de estos videojuegos lo que tienes que hacer realmente es un esfuerzo brutal de invertir horas fuera del videojuego para alguien que no es el desarrollador te cuente de que va esto es así tienes que aceptarlo como es ahí veo un círculo brillante y yo cual hurraca me apetece un poco acercarme a ver que pasa allí pero no pero ne porque porque no quiero morir llevo cero muertes en este DLC y no le voy a dar esta satisfacción de palmar va aquí tenemos la hoguerita maravilloso llegamos a otro poblado y oye genial este primer directo aparte de todas las inclemencias técnicas que hemos tenido que no han sido pocas mañana voy a revisar también el tema el tema de los directos para ver si consigo averiguar qué puede haber pasado con esto vale pero bueno amigos vámonos de raid vamos a ver quién tenemos por aquí mira está metricart ah mira os voy a enviar con alguien que nunca streamea estas horas vale y que es un crack es un no-heater que tiene la gotrun se llama Bushido Yu y es un tío muy grande muy grande es de los mejores no-heaters que existen diría que en España pero en realidad es del mundo y estaba un poco apartado y de hecho creo que no está haciendo no-heat ahora está jugando a un videojuego de estrategia vale pero sea como sea es un grandísimo streamer es un grandísimo no-heater y enviarle todo un saludo de parte mía vale venga fortísimo abrazo chao chao ¡Gracias!